¿Qué es la oposición de la oposición? No iba a decir nada de los resultados de esa reunión. Siempre y cuando se cumpliera lo que hablamos en la reunión. Se cumpliera lo que hablamos en la reunión. Ayer Juan Guaidó me pidió una reunión a mí. Yo fui a reunirme. Por la paz de este país yo me reúno con quien sea. Con quien sea. Yo fui. Sí. Lo primero que me dijo, si quiere me desmiente Guaidó. Quiere me desmiente. Tengo la perica y el perico. Siete espadas. Padilla se la damos a ellos. Si quiere me desmiente. Lo primero que me dijo, yo me estoy reuniendo con usted porque usted es un hombre de palabras. Sí soy un hombre de palabras. Tú ayer dijiste cosas y hoy hiciste lo contrario. Yo con muchachos, muchachos irresponsables, no quiero nada. No quiero nada. Esa oposición es así toda. Esa oposición es así toda. No contento con eso, hoy me mandó otro mensaje. A mí, compañero, si usted no cumple su palabra, va a llevar. Y si quiere me desmiente. Va a llevar. Que fue muy presionado. Que fue muy presionado hoy. En el día de hoy lo presionó todo el mundo. Presión baja llevada de nosotros. Para que sepa. Tú no lo has visto y haga. Tú lo que estás viendo es un rasponcito. Así, así, así es que se gobierna. Así, 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 así es que se gobierna. Así, así, así. No, porque ellos se rompen la... Yo con el gobierno no voy a hablar. Y porque a mí me invitaste ayer y llegó disfrazado. Bueno, para que no lo reconocieran. Entonces, después llega... ¿Ah? Y después llega y incumple su palabra. Y entonces, yo así no hablo con nadie. Yo hablo con alguien que tenga palabra. ¿Verdad? El que tenga palabra. La palabra es un documento. Me enseñó mi papá, mi mamá. Así me enseñaron. La palabra es un documento. ¿Numeral yanqui? ¡No! Hoy andaba por la embajada de Estados Unidos a esta hora. No sabe todo, güey, ¿dónde está? Patriota de Copenante anda por todos lados. Parece que va a despachar desde la... Desde la embajada de Estados Unidos. Mañana debe nombrar a los ministros. ¿Ah? ¿Ya nombró? No, vale. Es una lista que anda por ahí. A lo menos... Me imagínate que ratifique a Jorge Rodríguez. Ratifica. ¡Ja, ja, 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 ja!